¡Oh! ¡Oh! ¡Bien! 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 ¡Bravo vídeo! Estamos aquí en Ibiza, hemos venido al Cliffs Tour que organiza Freelife, que es una quedada de saltos al agua. Bueno, estamos aquí con toda la caballería. Ahí detrás tenemos más gente. De cámara, Jesús, que ya le da miedo las cámaras. ¡Ah, mira, mira! ¡Está grabando y todo! ¡Claro que sí, hombre! Hoy salimos en el vídeo. Vamos a ir a un par de calas, a hacer varios saltos, que ahora estamos yendo a una de ellas. Y luego van a hacer una competición de saltos, que ahí solo van a participar los más pros. Este año la competición creo que es desde 25 metros, que eso va a ser una auténtica salvajada. Así que ahí nos limitaremos a disfrutar del espectáculo que den los pros. Y ahora en estas calitas pues vamos a hacer algunos saltos, para que veáis el nivel que tenemos. Bueno, y porque hemos llegado hoy, pero ayer ya estaban saltando de 30 metros, que aquí la gente va a tope. ¡Vamos! 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 Estoy un poco nervioso, voy a tirar un doble que aprendí el año pasado, y que dejé de hacer el año pasado, porque me planché. Hemos medido el salto y es más bajito de lo que pensábamos, así que la cosa va a estar justa. Quiero hacer un doble back, el primero es tirado y el segundo encogerme. Y bueno, bueno, son cuatro metros y medio, lo hemos medido. Si me la plancho tampoco será para tanto, la verdad. ¡Vamos! 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 ¡Bien! Bueno, me voy muy contento de este spot, es un doble que tenía bloqueado desde el año pasado, que me planché. Pero aquí Ibiza la verdad es que he venido bastante motivado, encima esta cara como que me ha dado seguridad, me lo he visto y la he tirado. Y ahora mirad, está ahí toda la peña. Vamos a pasar a saltos más altos, aquí hay desde 8 hasta 12 metros, habían dicho. Está lleno de verdad, aquí hay mucha gente, más de 100 personas fáciles. ¡Ah! Que tal vez le bale. ¡Pues estar todo en miro! ¡Date para ya! Nada que ha dicho lo, ¡ ambas ansiedades! Pueocking el mar subrió. Tú no, no, tú eres más que caer de pie. Yo me quedo flipado, tío. Tú eres de intentar caer de pie, ¿no? Se tiran de plancha a morir ahí. Ha llegado el momento de la competición, desde los 25 metros. Hay bastante gente ya por aquí que se han traído hasta toldos y todo. Fijaos ahí, toda la gente ya puesta. La gente va a ir muy motivada, encima son 25 metracos. Estoy nervioso, tío, de ver los saltos. Ahora voy a enseñaros el spot para que veáis de dónde va a saltar esta gente. Saltan de ahí. Mira cuánto barco y todo. O sea, aquí hay mucha gente, ¿eh? Mira, salta alguien. Qué buen ambiente hay aquí, ¿no? Es el tercer año que hacen el Clift Tour y la verdad es que se está popularizando un montón. ¡Guau, ascender! ¡Hostia! ¡Oh, chaval! ¡Guau, ascender! ¡Qué locura! ¡Guau, ascender! ¡Guau, ascender! ¿Qué? ¡Qué locura, tío! ¡Guau, ascender! ¡Sender! ¡Guau! ¡Sender! ¡Guau! ¡Guau, ascender! ¿Qué? ¿Cuánto se ha metido? ¿Cuánto? Vale. Fijaos, estoy aquí en el salto. Mirad a la gente que pequeña se la ve ahí abajo. ¡Guau, ascender! 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 ¡Ok, ok! ¡Bravo! ¡Parfait! ¡Qué locura! ¡2, 1, sende! ¡Esta loca! ¡Es muy heavy! ¡1, sende! ¡Qué bueno es el Albert, tío! ¡Qué bueno es el Albert, tío! ¡Ya! La gente para saltar aquí se lo piensa, pero este chico... 3, 2, 1 y para abajo ¡Qué boya! Como si lo hiciera todos los días, creo que lo hace todos los días Es una locura, es Ryan Bean, es increíble ¡2, 1, sende! ¡3, 2, 1, sende! ¡1, sende! ¡Oh la la! ¡Oh la la! ¡2, 1, sende! ¡2, 1, sende! ¡1, 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 sende! Es que es el mejor de del mundo, es una locura, este tío es una locura. ¡Vamos a ver! Y esto fue la competición de saltos, yo ya estoy por aquí, por mi casa. La verdad que es una auténtica locura los saltos que pudimos ver, es alucinante, el nivel de los saltos al agua ha subido un montón en los últimos años. Como habéis visto la competición la acabó ganando Albert, hicieron todos unos trucos increíbles. La gente que habéis visto en esta competición son de los mejores del mundo, que os dejo los Instagrams en la descripción por si queréis seguirlos. También dejo el Instagram de Freelife, que es quien organiza esta competición año tras año. Así que ya sabéis, si os ha gustado este vídeo y os gustan los saltos al agua, dejad un buen like. Suscríbete al canal si no está surquito para no perderte ninguna de mis locuras. Y comparte el vídeo con los amigos y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao, chao! ¡Suscríbete al canal!